Buenas tardes, tengan todos ustedes, señores regidores, señora Franca Rey, señor Luis Silvanano, señora Eugenia Césarego, representante de los vecinos, señora Carmen Mancilla, presidenta del equipo técnico, señor Pedro Ortiz, representante de participación vecinal, señores presidentes personales. Hoy día los hemos convocado para llevar a cabo el taller de representación de proyectos del proceso de formulación del presupuesto participativo del año 2013. No se encuentra aquí en la mesa el señor Jacobo Ruiz por problemas de salud de su señor padre. Vamos a llevar a cabo esta formulación lo más viable posible y quería dejar una inquietud que he recibido de parte de uno de los miembros de las juntas vecinales, que es sobre las 120 firmas. Las 120 firmas han sido aprobadas por ordenanza, están dentro de la ordenanza. Es una parte que garantiza la propuesta que hace la zona. Eso los libera a ustedes de que en algún momento los vecinos o alguna entidad diga, no, eso no se hizo. Respalda tanto al presidente y a los miembros de su junta como a la municipalidad. Eso es lo que yo quería dejarles constancia. En este momento les va a dirigir la palabra la señora Eugenia Césarego. Buenas tardes a todos, queridos amigos, vecinos y señores regidores. Lo que quiero expresar en este momento es lo siguiente. Tal vez por mi formación como abogada, yo respeto mucho las normas y si una norma se ha dado con la debida anticipación que todos hemos conocido y muchos de los presidentes personales y de las asociaciones han presentado sus propuestas, inclusive con más de 120 firmas, hay algunos que tienen 130 me parece, y son 21 propuestas. No es que se han presentado una, dos o tres, hay 21 propuestas, lo cual es sumamente satisfactorio. Yo creo que es un requisito que debe ser cumplido por todos, porque hacer excepciones sería dar preferencias que no tendrían razón de ser, dada la antelación y el conocimiento que se ha tenido de la norma. Una consultita previa antes de comenzar esto. Si bien es cierto, en el presupuesto participativo anterior, y quisiera que nos aclararan por qué los vecinos a recaudar los 120 firmas, yo tenía que recaudar 120 planillones, 120 por 5, y no ha sido así, bueno, no importa, solo se queda afuera. A mí me preocupa lo que se está corriendo en la NET, y estamos en el presupuesto participativo, y eso referente a la casa del adulto mayor, que lo van a hacer con cuestión privada, total, esto quedó para el Consejo, lo iba a desarrollar. Sería interesante que nosotros, los delegados vecinales, sabíamos cuál sería. Señor Fernando Carrera, en este momento nosotros vamos a llevar a cabo las propuestas de los vecinos para el presupuesto participativo 2013. El tema del adulto mayor está por iniciativa privada, o sea, acá dentro de las propuestas que ustedes hacen, no entra en este momento. Toma la palabra la señora Carmen Macía y el señor Pedro Ortiz. Buenas tardes, señores agentes participantes. Continuando con la agenda, el señor Pedro Ortiz va a leer las propuestas presentadas por ustedes dentro del plazo fijado y por las propuestas de los funcionarios de la municipalidad. Buenas tardes. Siguiendo el cronograma de actividades del presupuesto participativo, nos toca hoy realizar el taller de presentación de proyectos. Dentro de sus carpetas, ustedes están recibiendo el listado completo de las propuestas de proyectos que vamos a dar una presentación el día de hoy. De acuerdo a lo que señalaba la señora regidora, todo se está llevando a cabo de acuerdo a lo contemplado en la ordenanza que arreglamente el proceso. La primera parte de la exposición va a ser la presentación de las propuestas recibidas de parte de ustedes, de los agentes participantes, hasta el día de ayer. La segunda parte va a constar de las propuestas presentadas por las unidades orgánicas de la gestión del gobierno local, recogiendo las líneas de acción trabajadas con ustedes en el taller anterior. Comenzamos en orden, de acuerdo a lo que se ha estado recibiendo, de acuerdo a las cartas externas de ustedes. La propuesta número uno, que está dentro del cuadro que ustedes tienen, se denomina Intervención del Espacio Urbano para la Remodelación de las Calles Adyacentes a las Casas Museo de Ricardo Palma y Raúl Porras Barranechea, presentada por la Junta Vecinal 5A, presentan un monto aproximado de 900 mil soles. Descripción. Adoquinar las veredas de las calles Colina, cuadras 2, 3 y 4, General Suárez, cuadras 1, 2 y 3, Leóncio Prado, cuadras 1 y 2 y González Prada, cuadras 2 y 3. Dentro del documento se señala que el objetivo es resaltar y otorgar el valor histórico, cultural y turístico de las calles mencionadas, generando un espacio emblemático para las personalidades de la historia nacional descritas. Propuesta número dos, construcción del Centro de Salud de Atención con especial equipamiento y capacidad para atención del adulto mayor y población infantil, presentado por el Centro de Salud Miraflores, presenta un monto de 3 millones de soles. Descripción. Se cuenta con un terreno de 700 metros cuadrados en el que se busca construir un centro de salud de atención integral con infraestructura y equipamiento especial para la atención del adulto mayor y población infantil. Se busca brindar servicios en las diferentes estrategias como control y prevención de tuberculosis, VIH, salud familiar, daños no transmisibles, salud integral del adulto mayor, alimentación y nutrición saludable. El objetivo de la propuesta es buscar que la construcción cuente con estándares de calidad internacional. Propuesta número tres, pavimentación de las veredas de los pasajes internos de las cuadras 5 y 6 de la calle Chiclayo, presentado por la Junta Vecinal 3A, presenta un monto aproximado de 450 mil soles. Descripción. Las veredas internas de la calle Chiclayo son muy antiguas, se encuentran deterioradas, rotas y hay desagües que dan mal olor a la zona, por lo tanto se requiere un total arreglo de las mismas. Propuesta número cuatro, fortaleciendo la educación y el cuidado del medio ambiente en Miraflores, presentado por la Junta Vecinal 5A, presenta un monto de 65 mil soles. Descripción. Se busca fortalecer la educación y sensibilización ambiental en los niños, jóvenes, docentes, padres de familia del distrito de Miraflores, abarcando tres ejes temáticos. Manejo de residuos sólidos, biodiversidad y manejo sostenible del medio ambiente, contaminación del aire, contaminación acústica y cambio climático. Se proponen actividades entre las cuales se cuentan dictado de talleres para niños, jóvenes y docentes, elaboración de material didáctico y consolidación de ecoclubes, proyectos ambientales y feria ambiental. Propuesta número cinco, mejorando las pistas, seguridad y ornato de Miraflores, presentado por la Junta Vecinal 7A, no especifica el monto. En estos casos, a través de la evaluación técnica que se va a realizar, se le va a adecuar el monto aproximado de acuerdo a la evaluación técnica. Dicho sea de paso, y haciendo un paréntesis, esta presentación va a ser implementada el día de mañana a través de la página web y si ustedes lo desean, pueden pasar a participación vecinal donde se les va a entregar un disco con esta presentación. Continuemos. La descripción de esta propuesta es realizar mejoras sustanciales en las pistas y veredas de las zonas 7A y zonas aledañas, lo que contribuirá al mejoramiento del distrito y otorgará un mejor nivel de vida a los vecinos. Asimismo, en cuanto a seguridad, se propone convertir a Miraflores en una ciudad segura y ejemplo para los demás distritos, a través del trabajo conjunto y coordinado con Serenazgo y la Policía Nacional, instalando cámaras de seguridad en zonas críticas, otorgando mayor iluminación e implementación de una caseta de seguridad en el Parque Clorinda Mato, la correcta señalización vial y la aplicación de las sanciones frente a las infracciones de tránsito. Propuesta número 6. Implementación del área para depósito de vehículos, presentado por la Junta Vecinal 7B, monto 6 millones 4 mil soles. Descripción. Señala que actualmente no se cuenta con un depósito municipal en el cual internar vehículos de propiedad desconocida y que se estacionan en lugares prohibidos, violando las leyes de tránsito. Señala que la Policía necesita colaboración para resolver el problema del ordenamiento vehicular, pues los autos abandonados sirven de refugio de delincuentes y desmejoran el ornato de la zona. Proponen que en un terreno de 2.500 metros cuadrados se podrá internar 200 vehículos y podrán realizarse trabajos necesarios para dotarlos de seguridad y ambiente adecuado. Propuesta número 7. Casa de la Juventud, local multipropósito con biblioteca, presentado por la Junta Vecinal 7B, monto 1 millón de soles. El local será un espacio para la realización de programas recreativos, formativos y terapéuticos, dirigidos a la juventud miraflorina a través de talleres y conferencias permanentes, a cargo de profesionales de la gestión edil, así como particulares. Se dirige a una población vulnerable, grupo de jóvenes en riesgo, con poca orientación y proclives a la realización de actividades nocivas. El proyecto se complementa con la creación de una biblioteca pública, como espacio para la recreación, que mejore la calidad de vida de los vecinos, propiciando competencias zonales en actividades recreativas de distinto tipo. Propuesta número 8. Instalación de juegos infantiles en el Parque Blume, presentado por la Junta Vecinal 2B. No se especifica el monto. Descripción. En la zona hay presencia de una cantidad importante de niños que no cuentan con las zonas de recreación infantil necesarias, como sí sucede en otros parques del distrito. Se propone la instalación de juegos como balancines, columpios, rampas, caja de arena, entre otros. Propuesta número 9. Remodelación de los juegos infantiles en el Parque Tradiciones, semaforización y señalización, presentado por la Junta Vecinal 11A. No especifica monto. Descripción. Los juegos del Parque Tradiciones se encuentran deteriorados por el mal uso, requiriéndose modernizarlos e instalar grasa sintético, lo que contribuirá a proteger la salud de los niños que acuden a dicho parque. Se propone además una adecuada señalización vial en los alrededores del parque, así como a la instalación de un semáforo vehicular y otro peatonal en la zona. Propuesta número 10. Asfaltado de la avenida José Casimiro Ulloa, cuadras 1, 2, 3 y 4 en ambos lados. Presentado por la Junta Vecinal 11A. No se especifica el monto. Descripción. Las pistas de las cuadras 1, 2, 3 y 4 de la avenida José Casimiro Ulloa se encuentran en mal estado por ambos lados debido al intenso tráfico. Por tal motivo se propone la recuperación y asfaltado de las pistas, dando continuidad a la avenida Roca y Boloña. Propuesta número 11. Colegio con directiva privada para los niños miraflorinos. Presentado por la Junta Vecinal 3C. Monto, 6 millones de soles. Descripción. Se plantea otorgar a una asociación de educadores de primer nivel un lote y presupuesto para la construcción de un colegio de alto estándar exclusivo para los niños de Miraflores. El colegio trabajará con 13 escalas de pagos, lo que hará posible su sostenibilidad a largo plazo. La propuesta se sustenta en que los costos de una buena educación son muy altos y la alternativa del Ministerio de Educación se encuentra por debajo de los estándares globales. Por esta razón se propone una alternativa intermedia que incluye la participación del gobierno local, la empresa privada y los ciudadanos. Propuesta número 12. Reforzamiento del módulo de seguridad ciudadana en Santa Cruz. Presentado por las juntas vecinales en conjunto 1A, 1B y 2C. Monto, 300 mil soles. Descripción. Se busca aumentar el número de serenos e implementar a los efectivos de serenazgo de equipos de comunicación, RPMs, de medios de movilización rápida, bicicletas y o patinetas y dotarlos de equipos de primeros auxilios y botiquines. Propuesta número 13. Almacenes avanzados de defensa civil para la atención de emergencias y formación de brigadistas zonales. Presentado en conjunto por las juntas vecinales 1A, 1B y 2C. Monto, un millón de soles. Descripción. Se busca implementar almacenes avanzados en los parques destinados como zonas seguras de refugio y atención, contando con carpas, equipo de primeros auxilios y medicinas, camillas, equipo de iluminación, abastecimiento de agua y otros. Asimismo, se propone implementar un sistema de información a la comunidad, prepararla para reaccionar adecuadamente frente al desastre e implementar brigadas zonales. Propuesta número 14. Albergue autosostenible para el adulto mayor y discapacitados físicos e intelectuales de Miraflores. Presentado por la junta vecinal 5B. Monto, 3 millones de soles. Descripción. Se propone la adquisición de un inmueble para construir un albergue e implementarlo con el mobiliario respectivo para el adulto mayor y discapacitados físicos e intelectuales de Miraflores, con sostenimiento por parte de los aportes mensuales que pagará cada albergado. Como referencia, un 80% del ingreso mínimo legal albergará entre 30 y 60 personas. Propuesta número 15. Adquisición de una ambulancia, tres camionetas paramédicas y un auto, sedán, para visitas gerontológicas. Presentado por la junta vecinal 5B. Monto, 400 mil soles. Descripción. Una ambulancia y las tres camionetas paramédicas permitirán ampliar la cobertura asistencial sin saturar la demanda innecesaria de ambulancias. Se busca beneficiar a toda la población miraflorina. Propuesta número 16. Equipamiento para logística de prevención en defensa civil y adquisición de equipos y materiales diversos para situación de desastre. Presentado por la junta vecinal 5B. Monto, un millón de soles. Se busca proveer recursos económicos para el reforzamiento de la labor de defensa civil en Miraflores, en prevención y en asistencia en desastres naturales. Propuesta número 17. Mejoras en la seguridad de las zonas 9A y 9B. Presentado por la junta vecinal 9B. No se especifica el monto. Descripción. Se propone instalar cámaras de seguridad en las siguientes intersecciones. Ocharán con 28 de julio, José González con Ocharán, Colón con Fanning, San Martín con Larco, José González con San Martín. Además, se busca implementar semáforos en esquina de Colón con 28 de julio y antes o después del puente Villena. Propuesta número 18. Arreglo de las pistas y veredas de las zonas 9A y 9B. Presentado por la junta vecinal 9B. No se especifica el monto. Descripción. Se busca el arreglo y o parchado en cuadras 4 a 6 de Ocharán, cuadras 3 y 4 de Manco Capac con 28 de julio y cuadra 3 de Colón con cuadra 2 de Porta. En cuanto a veredas, la avenida 28 de julio e implementación de rempomuelles en la cuadra 1 a 5 de Manco Capac. Propuesta número 19. Limpieza de las zonas 9A y 9B. Presentado por la junta vecinal 9B. No se especifica el monto. Descripción. Se busca instalar tachos de basura y dispensadores para bolsas de excretas de mascotas. Implementar tachos transversales en la avenida 28 de julio, Manco Capac con Ocharán, cuadras 1 a 6 de José González, de Ocharán, Fanning con Colón, Colón con Manco Capac y San Martín con Colón. Propuesta número 20. Mejoramiento de las áreas verdes y espacios recreativos en las zonas 9A y 9B. Presentado por la junta vecinal 9B. No se especifica el monto. Descripción. En toda la avenida 28 de julio se busca reponer rectángulos debajo de los árboles. Me parece que son jardineras. Asimismo, podar árboles en las cuadras 3 a 6 de Colón y talar un árbol en la esquina de Manco Capac con Ocharán. Propuesta número 21. Fortalecimiento de capacidades emocionales para lograr el buen trato entre adolescentes mediante escuelas amigas. Presentado por Ciades. Monto 210.200 soles. Descripción. Se busca fortalecer capacidades ciudadanas de la comunidad de Miraflores a través de la formación en valores democráticos y de solidaridad mediante el rechazo a situaciones de bullying o acoso en los cursos de escolares específicos. Otorgando premios a los mejores alumnos y un viaje a un país vecino que se identifique con las mismas prácticas ciudadanas y en donde se puede enriquecer la experiencia mediante un intercambio cultural. Y la última propuesta está entregada por la Contraloría Externa Vecinal que la entregó en parte de su línea de acción en la anterior oportunidad que se denomina Plan de Vigilancia Ojos de la Ciudad para ser incluido, le doy lectura, para ser incluido en el proceso de presupuesto participativo 2013, el cual contribuiría a ofensar la visión del distrito haciendo hincapié en la seguridad ciudadana y la atención de emergencias. Esta sumilla de las descripciones se encuentran en todas las cartas externas que han sido recibidas hasta la fecha de ayer. Hemos tratado de hacer la descripción de acuerdo a la literalidad de lo que ustedes han descrito en sus fichas. Esta es la primera parte de la exposición, son todas las propuestas que ustedes, agentes participantes, han entregado a través de las fichas como se estipula en la ordenanza y a través de la formalidad de las firmas. A partir de ahora vamos a exponer ahora las propuestas de proyectos que la gestión del gobierno local ha tomado en consideración de acuerdo a las líneas de acción trabajadas en el taller anterior. Ahora le voy a explicar. A partir del día 12 de julio hasta el 24, que es el siguiente taller, que es la presentación de la evaluación técnica, el equipo técnico va a tomar estas propuestas en conjunto con las propuestas de la gestión y van a establecer la evaluación técnica de acuerdo a lo que dice el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de una matriz de priorización de proyectos. La matriz de priorización de proyectos se encuentra en la ordenanza que ustedes tienen en la primera reunión, es en la anexo número 2, donde están los ítems y valores numéricos por el cual el equipo técnico se va a afianzar para hacer la evaluación. No es una evaluación subjetiva, es una evaluación totalmente objetiva con una matriz que nos la entrega el MEF. El MEF, a través de las diversas leyes especiales y los decretos supremos, a través de los instructivos que nos entregan, nos da esta matriz, que es como una suerte de tamiz para poder establecer proyectos coherentes para que sean votados por ustedes. Bueno, la segunda parte es darle lectura a las propuestas de proyectos presentadas por la municipalidad. Como dice la diapositiva, es necesario recordar que estas propuestas se proponen en base a las líneas de acción trabajadas con ustedes en el taller anterior. Son fruto de objetivos comunes que se traducen también en las siguientes propuestas, que vamos a encontrar también que hay muchas propuestas que se pueden juntar con las propuestas suyas. Vamos a leer a continuación. Propuesta 1. Más videos cámaras para mejorar la seguridad. Ampliación del sistema de videovigilancia para la seguridad ciudadana del distrito de Miraflores. ¿Qué incluye el proyecto? Instalación de 30 cámaras IP full HD con un montón de inversión de 2 millones de nuevos soles. Podemos apreciar que el uso de las cámaras de alta definición o HD pueden tener mucha mayor amplitud y mejor en la calidad de imagen de las imágenes, vale la redundancia, de las que están con tecnología VGA, HD y con el full HD. Entonces, otorgaría un plus valor al servicio de cámara de vigilancia. Proyecto número 2. La central de emergencia más moderna del país. Basada en la implementación y mejoramiento de la central alerta Miraflores. Podemos ver en la figura cómo se está operando actualmente la central alerta y a través de este proyecto se tendría una mejora de la capacidad operativa del servicio de seguridad ciudadana en beneficio de todos los vecinos. Se puede apreciar de que las plataformas de radio y videocámara se encuentran en ambientes distintos, lo que dificulta la comunicación. Entonces, esta implementación de una central única generaría una mayor operatividad y mayor coordinación entre las áreas respectivas. ¿Qué se desea? Tener un adecuado ambiente de trabajo para los servidores en seguridad ciudadana, una sala de reuniones y una pantalla video wall de 3x14 para que se pueda apreciar en la totalidad el tema de las cámaras en su funcionamiento, ahora con el tema de esta propuesta de HD, con el seguimiento de las mismas a través de la central alerta. El monto es de 2 millones de nuevos soles. Proyecto número 3. Más personas participan en la seguridad y se emplean nuevas tecnologías. Basado en la implementación de un nuevo sistema de seguridad tecnológica para mejorar la seguridad ciudadana del distrito de Miraflores. Instalación de cámaras de control de placas de vehículos que ingresan al distrito. Instalación de un elemento que se denomina sereno electrónico y botones antipánico. ¿Qué incluye este proyecto? Son 9 cámaras para identificación de placas de vehículos, 10 serenos electrónicos, instalación de mil botones antipánico con un monto de inversión de un millón y medio de soles. Proyecto número 4. Control y orden en el tránsito del distrito. Descrito en la implementación del sistema electrónico de control de tránsito del distrito de Miraflores. A través de esta diapositiva podemos ver de que hay una falta de control e inseguridad para el peatón en algunos casos. Se puede generar caos en el tránsito de los vehículos y presencia algunas veces de vehículos que realizan piques. Esta manera gráfica puede señalar la situación por la cual se tiene que cambiar a través de esta nueva implementación de estos nuevos habitamientos electrónicos. El sereno electrónico es un tótem electrónicos en la cantidad de 16, instalación de 100 cámaras de fiscalización de tránsito, instalación de 14 policías electrónicos, dos radares en unidades móviles y la implementación de una central de control de tránsito. Este proyecto tiene tres etapas, un equipamiento básico y tres etapas, cada uno con un monto determinado, haciendo un total de 3.600.000 soles. Proyecto número 5. Mejor señalización y menos accidentes de tránsito. En la búsqueda del mejoramiento de la señalización vial del distrito de Miraflores. La situación actual nos tiene que tenemos una señalización desgastada en algunas zonas del distrito, teniendo la necesidad de renovar las señales de nomenclatura vial y evidenciándose una gran presencia de señales antiguas. La solución planteada es instalar 540 señales pedestales, 450 señales de nomenclatura de vías, 10 señales elevadas tipo pórtico con paneles informativos en las entradas al distrito, pintado de 65.350 metros cuadrados de señalización horizontal. Igualmente, tiene tres etapas esta propuesta, haciendo un total de 1.897.000 nuevos soles. Proyecto número 6. Nueva red semafórica. Más fluidez, más orden y más seguridad. Mejoramiento e implementación de dispositivos de semaforización en el distrito de Miraflores. Continuando con la otra propuesta y siguiendo la misma línea, tenemos un sistema semafórico antiguo y eso genera a su vez atollos de tráfico y alta concentración de vehículos. La solución planteada es instalar en 55 intersecciones semáforos modernos, 20 nuevas intersecciones semaforizadas y la sincronización de las intersecciones para la generación de las olas verdes. El monto total es de 5 millones de soles, establecido también en tres etapas de ejecución. Proyecto número 7. Más y mejor apoyo para los vecinos miraflorinos. La descripción es implementación de nuevas unidades para el servicio de apoyo al ciudadano en el distrito de Miraflores. Implementar un mejor servicio de grúa, el servicio de ambulancia y vehículos de auxilio vial. A través de la situación actual se plantea el diagnóstico de que en Miraflores tenemos una grúa para cubrir todo el distrito, dos ambulancias para cerca de casi 100.000 habitantes y 300.000 visitantes. Tenemos una cúster para traslado de vecinos en las actividades que realiza la gestión del gobierno local con ustedes, cuatro vehículos de auxilio viales para más de 400.000 vehículos que transitan por el distrito y promotores de seguridad vial que no cuentan con un vehículo para el traslado y mejor operatividad. ¿Qué se busca? Mejorar este servicio con ustedes. Es implementar la compra de una grúa de arrastre liviana con brazo hidráulico, dos camionetas furgonetas para el auxilio vial, una cúster de 30 asientos para el traslado de los vecinos en sus actividades y coordinación con la gestión del gobierno local, la compra de una ambulancia y una camioneta cúster de 15 asientos. El monto de inversión planteado es 800.000 soles. Proyecto número 8. Educación vial para la prevención de accidentes y el fomento de valores. Implementación de un parque infantil de tránsito en el distrito de Miraflores. Citación actual. Tenemos que en el año 2011 la Gerencia de Seguridad Ciudadana acudió al apoyo ciudadano en 2.745 accidentes entre atropellos y choques. Pueden apreciar la estadística que sustenta lo aseverado. ¿Y qué se busca modificar con esto? Que a través de este parque temático se genere una nueva concientización a través de los niños sobre el tema de la cultura vial. El monto es de 500.000 nuevos soles. Proyecto número 9. Un distrito más limpio y ordenado. Un distrito más seguro. Implementación del depósito municipal de vehículos abandonados para el distrito de Miraflores. Citación actual. Hay vehículos abandonados que obstaculizan vías. Eso genera un aumento en la sensación de inseguridad en las zonas vecinales, generando a su vez un inadecuado entorno urbano y increíblemente también se aprecia de que eso puede generar un agente nocivo para el medio ambiente. La solución planteada es implementar el depósito municipal de vehículos abandonados para el distrito de Miraflores, donde se internen vehículos en ese depósito municipal, generando un entorno urbano libre, seguro y retirando los vehículos abandonados en las zonas. Se plantea un monto de inversión de 800.000 nuevos soles. Proyecto número 10. Mayor patrullaje y presencia disuasiva. Mayor seguridad. Mejoramiento de la capacidad operativa del servicio de patrullaje de seguridad ciudadana del distrito de Miraflores. Citación actual. Muchas de las unidades móviles adquiridas en el año 2007 han cumplido su periodo de vida útil, siendo reparadas en reiteradas oportunidades. ¿Qué incluye el proyecto? Adquisición de 20 nuevas motocicletas, adquisición de 20 nuevos automóviles, generando un monto de inversión de 1.300.000 nuevos soles. Proyecto número 11. Hasta acá hemos terminado con los proyectos que tienen que ver con el tema de seguridad ciudadana, que responden a la línea de acción de mayor seguridad ciudadana y que en algunas oportunidades, tomando en consideración la primera parte de la exposición, tienen algunas similitudes con algunas propuestas de ustedes. Continuamos. Proyecto número 11. Proyecto de modernización e implementación de la red de bibliotecas municipales. Se busca implementar el servicio de estante abierto, es decir, no se genera la búsqueda de libros a través de las fichas, sino como ven en la figura, es una biblioteca en la que cualquier persona puede recoger el libro y en un ambiente agradable y adecuado puede leer, que es algo muy importante en la generación y promoción de la calidad educativa del distrito. A su vez se busca generar nuevas, un nuevo acceso a nuevas tecnologías y como le expliqué es implementar un ambiente y un mobiliario confortable con una iluminación apropiada para promover la lectura en el distrito, en especial a los niños jóvenes, bueno y por qué no también a los adultos mayores. ¿Qué incluye el proyecto? Un sistema de seguridad para todo el material, libertad para que el usuario recorra todos los estantes y seleccione los libros desde su mayor interés, tener nuevas computadoras para usuarios y colaboradores, contar con un área modular con computadoras e impresoras y acceso a internet para el uso de los vecinos, tener un mobiliario confortable e iluminación apropiada, muebles confortables, zonas modulares y muy buena iluminación. Una zona de estudio, contar con módulos independientes como existen en las universidades, con protección acústica para un trabajo grupal de los jóvenes, de los profesionales del distrito, contar con una mediateca, es decir, contar con material audiovisual, con televisión, audífonos y área de estudios especializada. Contar con algo muy importante, sala para personas con discapacidad visual, contar con libros en sistema braille, audiolibros, regletas y punzones, escuadras de braille y de cubarismos para las personas que cuentan con esta discapacidad. Asimismo, implementar un software de base de datos con un catálogo en línea de los textos que cuente con un sistema de módulos de catalogación, circulación y consultas, a través del cual se puede hacer la reserva de libros y renovaciones de préstamos en línea, optimizando los procesos de acceso en la búsqueda de información. A su vez, contar con un sistema acústico adecuado y purificación del aire constante. ¿Qué otros beneficios plantea esta propuesta? Un asesoramiento y guía a la investigación, el bibliotecólogo en línea, es decir, contar con un servicio de chat y de correo electrónico de acceso a la biblioteca, información ciudadana en línea, acceso en línea a libros y artículos de revistas a texto completo, inclusión social a escolares a través de trabajos compartidos, espacios de acogida para el entretenimiento y el ocio dirigidos para la comunidad del distrito. Se plantea un monto de inversión de un millón de nuevos soles. Ahora comenzamos con el tema y la línea de renovación urbana. Proyecto número 12. Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial de la avenida Oscar R. Benavides, diagonal, tramo de la avenida José Pardo a calle Berlín. Se describe la propuesta en la rehabilitación de toda la pista con pavimento flexible, con vermas laterales que incluían jardineras, martillos con adoquines de concreto, veredas de concreto con rampas y señalización e implementación de mobiliario urbano adecuado. Se plantea la propuesta del monto referencial en un millón 971 mil 490 nuevos soles. Acá tenemos una descripción gráfica de cómo quedaría la propuesta. Proyecto número 13. Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial de las calles locales de las zonas 7A y 7B. Descripción. Rehabilitación de la infraestructura vial con 18.162 metros cuadrados de recapeo, reparación de veredas de concreto e instalación de bloc grass en vermas laterales de las calles Santillana, José María Eguren, Julio C. Tello, Río de Janeiro, Sevilla, Sipión Yona, Tenó, Oroé y Suárez. Se plantea un monto de 1.505.150 nuevos soles. Ahí vemos cómo quedaría la vía. Proyecto 14. Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial de la avenida José Galvez, 12 cuadras desde la avenida Benavíes hasta el malecón Cisneros. La descripción es la rehabilitación de la infraestructura vial con pavimento flexible, mejoramiento de veredas y vermas, martillos de adoquín, estacionamientos con asfalto concreto y losetón de concreto, con un monto de 2.068.393. Proyecto 15. Mejoramiento de la infraestructura vial de la calle Federico Villarreal. Descripción. Rehabilitación de la infraestructura vial en 4.900 metros cuadrados con pista de asfalto de 2 pulgadas, con 960 metros cuadrados de veredas de concreto y 480 metros cuadrados de vermas, con un monto de 868.416 nuevos soles. Proyecto 16. Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial de las zonas 6B y 6C. Descripción. Rehabilitación de la infraestructura vial con 14.236.45 metros cuadrados de recapeo, reparación de 937.44 metros cuadrados de veredas de concreto y nivelación de buzones de las calles Santander, Asunción, Ángeles, Teruel, Pasaje Morena, Andalucía, Independencia, cuadra 6, 7 y 7 a 10, Borgoño, cuadra 6 y de la 10 a la 12, Arica, cuadra 11, García Calderón, de la 1 a la 3, María Parado de Bellido, Ayacucho, cuadras 1 a 3, Tarapacá, cuadra 13, Atahualpa, cuadra 6, Ilarco Herrera, cuadra 1, con Inclán, de las cuadras 7 a 9. Se plantea un monto de 1.936.274 soles. Proyecto 17. Rehabilitación y mejoramiento de las zonas de acceso al distrito, límites con San Isidro. Descripción. Rehabilitación y mejoramiento de los accesos con pavimento de asfalto y adoquinado, provisión y montaje de luminarias, bancas, papeleras, volardos, rehabilitación de áreas verdes en bermas. Monto 4.415.898 soles. Proyecto 18. Mejoramiento de las zonas de acceso al distrito, límites con surco. Descripción. Reparación de 2.033 m2 de veredas en concreto, con 1.403 m2 de pista con asfalto en diferentes calles. Se plantea un monto de ejecución de 551.321 soles. Proyecto 19. Mejoramiento de las zonas de acceso al distrito, límites con barranco. Descripción. Reparación de 1.995 m2 de veredas de concreto, con 6.113 m2 de pista con asfalto. Zona correspondiente a Miraflores, en las avenidas Reducto, Tejada, Carás y Calle Ramón Ribeiro, en coordinación con la entidad limítrofe respectiva para su rehabilitación integral. Se plantea un monto de 1.211.671 soles. Proyecto 20. Adquisición y adecuación de inmueble para las áreas de atención. Se plantea la adquisición y adecuación de un inmueble para las áreas de atención al vecino, que incluye la rehabilitación de ambientes del Palacio Municipal en el área de atención al vecino, adquisición de equipamiento inmobiliario adecuado, instalación de sistema de redes inalámbricas. Monto planteado 5.995.202 soles. Proyecto 21. Mejoramiento de la infraestructura del Parque Melvin Jones 1. Descripción. Mejoramiento de la circulación, iluminación y áreas verdes del parque. Monto planteado es de 325.415 nuevos soles. Proyecto 22. Mejoramiento del Parque Augusto Beleguía. Se plantea el mejoramiento de la circulación, iluminación y áreas verdes del Parque Augusto Beleguía, con un monto de inversión planteado de 380.000 nuevos soles. Proyecto número 23. Ampliación del área verde y senderos de nuevo parque bajo el Parque Isaac Rabin. Descripción. Reverdecimiento del área, habilitación de vereda, implementación de cerco perimetral de madera y tratamiento del acantilado en aproximadamente 2.500 metros cuadrados. El monto aproximado es de 300.000 nuevos soles. Ese es el área como está actualmente y ese es el área como quedaría. Proyecto número 24. Ya ahora pasamos a la línea de desarrollo humano. Mejoramiento y recuperación de espacios deportivos en el Distrito de Miraflores. Recuperación y ampliación del gimnasio municipal. Se aprecia el estado del gimnasio municipal y cómo se implementaría con la ejecución de esta propuesta. El monto de inversión es de 100.000 nuevos soles. La loza deportiva sintética desmontable. En la explanada de la Estadio Bonilla se plantea la implementación de esta loza deportiva sintética desmontable, en la cual ganaríamos un espacio más para la generación de deporte para los niños y jóvenes del Distrito. Se plantea un monto de inversión de 120.000 nuevos soles. Proyecto número 25. Entramos a la línea de mejoramiento de áreas verdes. Propuesta de instalación de sistemas de riego por aspersión en parques del Distrito de Miraflores. Actualmente los sistemas de riego tecnificado en Miraflores están ubicados en 23 parques y en una verma central de avenida. El tipo de sistema de riego propuesto para los parques seleccionados es el llamado riego por aspersión, para el cual se emplea como fuente el agua potable y o agua tratada depositada en cisternas subterráneas, la cual es bombeada y distribuida por una red de tuberías que llevan el agua hacia los aspersores emergentes. Los parques propuestos para la instalación han sido elegidos debido a que actualmente son regados por medio de puntos de agua a los cuales se conecta una manguera. Este método de riego trae consigo un gasto de agua considerable. Voy a dar lectura a los costos estimados de instalación en los parques propuestos. Es el Parque Melvin Jones II, el Parque Fernando López de Castilla, el Parque Cahuide, el Parque Mercedes Cabello de Carbonera, el Parque del Amor, el Parque Humboldt I, el Parque Juan Carosio, el Parque González Prada, José Carlos Mariategui, Solano, José Santos Chocano, Rosalía Lavalle, Juan Villalobos, Francisco Miranda, Domingo Ayarza y Manuel Sol Arizuein, ex Borgoño. Haciendo un total de toda esta propuesta de riego por aspersión de 668.167.6 soles. Proyecto 26. Implementación de contenedores soterrados en el sistema de residuos reutilizables en el distrito de Miraflores. Opción 1. Se propone la instalación de 28 contenedores soterrados, 14 para cartón, papel y tetrapack y 14 para plástico y metales. Los contenedores serán colocados en parejas. Los contenedores de 1.10 metros cúbicos son equipos hidráulicos de carga trasera que pueden adaptarse a los camiones compactas convencionales de uso. La demanda de inversión de la opción 1 de esta implementación de contenedores es de 972.222.22 soles, el cual incluye el equipamiento y la instalación de vida. Tenemos un plano tentativo de instalación de contenedores soterrados de los residuos reciclables. Pasamos a la siguiente propuesta. Proyecto número 27. Implementación de contenedores soterrados en el sistema de residuos reutilizables en el distrito de Miraflores. Opción 2. Se propone la instalación de 16 contenedores soterrados, 8 para cartón, papel y tetrapack y 8 para plástico y metales. Los contenedores serán colocados en parejas. Los contenedores, así como la otra propuesta, de 1.10 metros cúbicos, son equipos hidráulicos de carga trasera que pueden adaptarse a los camiones compactas. El monto de esta opción 2 del proyecto es de 555.555.56 nuevos soles, el cual incluye equipamiento e instalación. Tenemos también un plano tentativo con la cantidad menor respecto a la opción 1. Proyecto número 28. Implementación del área de monitoreo de la calidad de ruido ambiental. El objetivo, implementar adecuadas condiciones para la ejecución del monitoreo y control de la contaminación por ruido en Miraflores. Que eso también fue parte también de las líneas de acción propuestas. Los mapas de ruido son documentos que se basan a través de la medición de los niveles de ruido en una circunscripción territorial. Identificarán gráficamente la situación de cada zona del distrito en cuanto a la medición de ruidos. Esta red de monitoreo estará acompañada de campañas ambientales de concientización en las que se busca involucrar a los colegios y vecinos del distrito. El monto total de inversión en base al detalle de la propuesta es de 526.855 nuevos soles. Incluye la implementación, suministro, el recurso humano necesario y las campañas de educación, sensibilización y participación correspondientes. Proyecto número 29. El catástrofe de Miraflores. Actualización y su integración con las áreas municipales. Objetivo, mantener el liderazgo con el cual actualmente cuenta el catástrofe de la municipalidad de Miraflores a través de su actualización y su integración con las diferentes áreas de la municipalidad con el fin de brindar mejores servicios a los vecinos de Miraflores y público en general. Los aplicativos de ese sistema que se denomina HisCat son Se realizará una actualización del catástrofe digital con el fin de dar cumplimiento a la normatividad actual. Se atenderá los procedimientos administrativos contando con una consulta en línea de los expedientes administrativos que forman parte del archivo de la municipalidad. Se podrá contar con consulta en línea de la situación de las obras que se encuentren en ejecución en el caso de las obras privadas, así también en el caso de las licencias de funcionamiento y anuncios. Se realizará el levantamiento y sistematización catastral del estado de conservación de las calzadas y veredas correspondientes a los diferentes sectores del distrito de Miraflores. Se contará además con un inventario de árboles del distrito debidamente clasificados y en el área de prevención en defensa civil se podrá contar con una consulta en línea de la situación de los certificados otorgados por defensa civil. Se plantea el monto de inversión en 2.700.000 nuevos soles. Proyecto número 30. Implementación del gobierno electrónico en la municipalidad de Miraflores. ¿Qué incluye esta propuesta? Habilitar parques con el servicio de internet Wi-Fi, implementar servicios electrónicos de servicio para el vecino, implementar módulos de atención al público en locales comerciales y públicos, implementar el servicio del DNI electrónico y de firma digital para los trámites correspondientes de ustedes los vecinos, e implementar una oficina virtual de atención. Se plantea un monto de inversión de 1.200.000 nuevos soles. A través de esta presentación se ha querido establecer las propuestas de la gestión y las propuestas suyas, tomando en consideración las líneas, los cuales van a ser evaluadas por el equipo técnico a partir del día de mañana. La siguiente reunión se llevará a cabo el 24 de julio y el 25 de julio, luego de la exposición del 24 de la evaluación técnica, ustedes van a poder votar por los proyectos de su preferencia. Eso es todo, la exposición, hemos contado con los documentos recogidos hasta el día de ayer y cualquier información en la gerencia de participación vecinal. Y nada, muchas gracias. Gracias. Colegas delegados vecinales, esta es mi primera experiencia en el presupuesto participativo. Y yo tenía claro que este pequeño fondo de 10 millones de soles, que obviamente es muy inferior al presupuesto para gasto de inversión que maneja la gestión, estaba destinado para que nosotros, los agentes participantes, que somos también, bueno, somos representantes de los agentes participantes y pensamos en lo que más requiere la comunidad, podíamos priorizar lo que consideramos significativo. Si bien hemos visto en la exposición de las propuestas de la gestión, hay una serie de planes para mejorar tecnológicamente lo que es seguridad ciudadana, el tránsito vehicular, arreglos de parques, etc. Nosotros, con mucha ilusión, me considero entre ellos, pensábamos en una serie de propuestas para atender a la población más necesitada del distrito. Empiezo con la propuesta más pequeña sobre las ambulancias, tengo muchos vecinos, adultos mayores, he tenido la oportunidad de auxiliar a varios de ellos en horas de madrugada incluso, y he visto la necesidad de estas unidades paramédicas, porque no es preciso que vayan las ambulancias, muchas veces se satura la atención de estas ambulancias, las dos únicas que hay actualmente, por falta de las unidades paramédicas. Pienso que sería algo interesante. La segunda propuesta se refería simplemente a lo que se podía hacer por defensa civil, que es patética la situación en cuanto a la información y educación de la población ante la eventualidad de un desastre. Y la tercera, y que para muchos vecinos era muy significativa, muy importante, era el anhelado albergue para el adulto mayor. Se pensó mucho en esto porque ya nos habían dicho que en anteriores gestiones se habían rechazado propuestas similares por considerarlas que la municipalidad no es beneficencia. Por ello lo presentamos como un albergue autosostenible, pagado. Bueno, yo quiero finalmente invocar a mis colegas delegados de que prosigamos con el interés de promover nuestras propuestas, que luchemos por ello, que procuremos conseguir los votos necesarios y que tengamos en cuenta que nosotros somos propietarios, contribuyentes, residentes, electores y en el caso específico de nosotros, delegados, y tenemos una responsabilidad con miles de vecinos. Muchas gracias. Sí, adelante, señor. Cinco preguntas, por favor, para terminarla. Sí, ampliando la pregunta anterior que se entendió a medias, hay propuestas que no han sido cuantificadas. Y para mí es sumamente sencillo, con la capacidad de personas que hay en la municipalidad en logística o en el departamento de ingeniería, poner un valor estimado para que cuando se haga la evaluación se evalúen cifras concretas y no cosas en el aire. El segundo punto, yo he visto dos proyectos que a mí me parecen bastante interesantes. Uno de ellos es el de Centro de Salud de Miraflores. Y el otro, el proyecto del albergue del adulto mayor, que tienen, en alguna forma, un centro de traslape. Entonces, mi idea sería que si existiera la posibilidad de unir estos proyectos y quizás en lugar de 6 millones salga en 4 millones, ¿no? Y si fuera posible dentro del reglamento o dentro de los agentes de la comisión y por supuesto con la aprobación y el aporte de los proponentes y el apoyo de los que pensemos que estamos a favor de esto. Gracias. En realidad, todas las propuestas que hemos reseñado van a ser evaluadas por el equipo técnico. Efectivamente, consignar un monto aproximado de una obra quizás no sea lo real. Por eso, efectivamente, como usted dice, va a haber ingenieros, personal especializado que forma parte del equipo técnico que va a hacer la evaluación pertinente. Así como la segunda sugerencia también se debe evaluar como parte del proceso. Sí, adelante. Quisiera hacer un pequeño comentario y una consulta. En principio, coparto la opinión de la doctora Cesarego en el sentido que tenemos que cumplir una ordenanza y el requisito de la firma ser indispensable, porque no solamente es un respaldo para nosotros, presidentes y delegados de zona, sino que en realidad tenemos que transmitir la opinión y la decisión de los vecinos. En ese sentido, lo que sí creo que hemos tenido un tiempo muy corto, si bien es verdad la ordenanza está publicada hace tiempo y todos tenemos la obligación de conocerla, el tiempo para reunir las firmas ha sido bastante corto, sobre todo que implica una conversación con el vecino y lograr acoger y transmitir cuál es su opinión y cuáles son los proyectos prioritarios. Creo que muchos no han podido llegar a lograr eso. En el primer taller, que yo no estuve en mesa, pero logré escuchar, habían proyectos muy interesantes y sé que no han tenido la oportunidad de reunir otros agentes participantes que no son precisamente los delegados. Es un cronograma muy estrecho y en igual sentido hemos apreciado la exposición de los proyectos de la municipalidad, que son también muy interesantes, debidamente sustentados, con una presentación impecable que lamentablemente los vecinos hubiésemos querido cumplir, pero también el tiempo nos es muy pequeño, no contamos con un equipo técnico que la pueda sustentar en esa forma y consideramos que el día de hoy en este taller hubiésemos tenido quizás la oportunidad con una breve exposición oral poder sustentarlo adecuadamente. Lo que sí me ha extrañado y a eso va mi consulta es que Defensa Civil no ha hecho ninguna propuesta. Estando en una situación tan delicada que todos los días tenemos llamadas de atención a lo que corresponde a un eminente sismo, que en el caso que Dios quiera no se debe dar, pero que sí se da, no estamos debidamente preparados. No he visto ninguna propuesta en ese sentido, me ha extrañado. Lamentablemente tenemos una experiencia muy ingrata del último simulacro, realmente nos ha dejado a todos desbastados porque nos sentimos prácticamente burlados. Muchos de los presidentes zonales nos movimos en el sentido de querer apoyar este simulacro, pero no encontramos la acogida debida. Consideramos que la nueva gerencia que está asumiendo esto va a mejorar el tema, pero sí nos extraña particularmente a los que correspondemos a la zona 1A, 1B y 2C, que hemos tratado de trabajar en forma conjunta, que no haya una propuesta significativa. En este sentido, en principio no hay ninguna. Entonces solicitaríamos que se considere en el equipo técnico priorizar el planteamiento de los almacenes avanzados y el tema de la formación de las brigadas zonales. Muchas gracias. Sí, tiene usted mucha razón. Ya el nuevo subgerente de Defensa Civil está programando la implementación, valga la redundancia, de Defensa Civil. y darles a ustedes unos talleres de orientación para que sepan que en un momento de un desastre ustedes puedan acudir con sus vecinos a los sitios designados y qué cosas ser. Sí, señor. Bueno, estoy viendo justamente los proyectos que han sido presentados por la Municipalidad de Ejecución y me extrañaba no encontrar proyectos que, según la revista municipal, estaban contemplados de ejecución, tales como el asfaltado de la avenida Casemiro Ulloa, en las cuadras 1 a 4, hasta la intersección con Ramón Ribeiro y la avenida Benavides. Y esto es importante y justamente lo hemos tratado, lo hemos puesto en nuestro proyecto de participación porque me temía personalmente, conociendo cómo a veces funcionan las cosas en otras municipalidades, de que hay proyectos que se plantean y después quedan olvidados cuando surgen otras cosas que podrían impedir esa ejecución del proyecto. Y lo hago específicamente porque nuestra zona está muy preocupada, y los vecinos estamos muy preocupados con el proyecto de ejecución del edificio, este de 17 pisos que va a estar en el Pasadero de la República con Benavides. Entonces, si previamente a la ejecución del problema, a la ejecución del edificio, no se hacen los estudios necesarios de la viabilidad, vamos a tener un problema y un caos muy, muy fuerte. O sea, hasta este momento no sabemos qué se va a hacer. Se hablaba de un hotel, ahora se está hablando de un gran centro comercial. Pero nos tranquilizamos cuando vimos la ejecución, pero veo ahora que entre los proyectos no existe ni siquiera en las propuestas municipales que ustedes nos han alcanzado. Toca un tema que involucra a determinada área, se hace en forma integral. O sea, no lo tocamos parcialmente, tratamos de hacer un desarrollo integral de las remodelaciones que se pueden hacer. Ese es un parque donde acude gente de tercera edad, personas de tercera edad, a hacer sus caminatas en gran número, a hacer sus pequeñas asambleas en el parque, componen el mundo y analizan los problemas de Miraflores. Los niños, lo mismo. Pero cuando nosotros analizamos el problema, que lamentablemente ha sido tan poco lo que se ha dicho sobre los proyectos que se están presentando, nosotros analizamos desde el momento en que se desplaza de una vereda al parque los problemas que hay. Entonces, por eso es que nosotros presentamos no solamente la remodelación de los juegos infantiles que atentan contra la salud de los niños, porque en esa poza donde ellos juegan, juegan los animales, hacen sus necesidades y los niños se están en contacto permanente con esa arena. Entonces, hay que tener un poco de sensibilidad en esas cosas. Yo le pediría a la Comisión Técnica, al evaluar, evalúe la parte integral del parque, un tratamiento integral del parque Tradiciones, y vamos a recuperar algo que es esencial. Ricardo Palma es uno de los evaluantes nuestros, de todos los famosos, querido por todos nosotros, y necesariamente ese parque tiene que volver a hacer lo que es suyo. Sí, últimas intervenciones, por favor. Yo quisiera manifestar mi desconcierto. Por una parte, creo que lo que pretendemos plantear y desarrollar es un miraflores moderno, y un miraflores más moderno de lo que tenemos, como lo que hemos escuchado. Sin embargo, los planteamientos de nuestras zonas son de nuestros hechos vivenciales diarios. Vamos a comparar lo que nos han explicado acá en la pantalla, junto con nuestro vivir diario, donde hay huecos en las calles, donde hay robos, donde realmente no hay soluciones en este caso. Nosotros estamos planteando cosas que a nosotros diariamente nos incluye, que a nosotros diariamente nos interesa la solución, porque no podemos vivir como estamos viviendo. Yo creo que es el común de muchas de las zonas, y los que somos delegados de zonas, realmente nos sentimos desilusionados cuando la municipalidad no nos da el apoyo, y vemos el contraste terrible entre lo planteado, y el tiempo que se nos ha dado, y lo que nosotros planteamos. Personalmente, la zona 9B, que yo he trabajado con 15 delegados de cuadras, hemos tenido que tomar en cuenta los problemas de la zona 9A, y hemos bajado, hemos trabajado, no hemos hecho 120 firmas, señores, hemos hecho 148 firmas, y tenemos 60 firmas por recabar, y hoy me está trayendo la señora de Mancocapa todavía las firmas, firmas de vecinos que nosotros coincidimos con lo planteado que son problemas elementales de vida para mejorar nuestra vida personal. En contradicción, pues, con lo que nosotros, yo personalmente, lo todos hemos visto, por supuesto que lo que planteamos no trae réditos políticos, lo que va a traer réditos políticos son las grandes obras y la gran cantidad de dinero que se va a invertir. Sí, me siento indignada, realmente me siento, no sé, impotente de ver la comparación y ver cómo nosotros no podemos valorar al vecino común y corriente y a las zonas que tenemos los problemas ahí, gente que está sufriendo de asaltos. Nosotros, nuestra zona, han ido con revólver. Señor, son temas minuciosos, temas, pero son temas de vida. Tema en que nosotros tenemos que enfrentar y tenemos que tener el respaldo a quien nosotros aportamos, que es la municipalidad. Entonces, yo quisiera que realmente reflexionemos y que realmente podamos integrar. Ahora, si se hace todo esto que hemos planteado, junto con todo lo que hemos nosotros también planteado en cada una de las zonas, pues, excelente. Pero yo veo exuberantes sumas que no sé, por supuesto, lo que nosotros planteamos no trae réditos políticos, trae réditos de vida, señores. De acuerdo, ahora que quise te ayudar. Gracias. ¿Pudida dar? Ya, la respuesta se la voy a dar, perdón. Mire, primero, nosotros trabajamos para los vecinos de Miraflores. Acá no hay créditos políticos, es para todos por igual. Tengo entendido, y lo veo, y creo que todos escuchamos, que creo que ustedes no han entendido muy bien lo que es el presupuesto participativo. El presupuesto participativo es lo que usted quiere, lo tiene respaldado por ciento y pico de firmas. La felicito porque ha pasado las 120 firmas. Ok. Pero, ¿qué pasa? Eso se pone acá, como quien dice en la mesa, y todos ustedes, los aquí presentes que tienen voz y voto, van a escoger lo que ustedes creen que es más importante para el distrito. Si el tema de usted es más importante para todos los señores aquí presentes, ese será uno de los temas que se va a desarrollar. Y a eso no depende de nosotros, sino depende de ustedes, de cada uno de los miembros de las juntas vecinales, de las 28 asociaciones que están inscritas, que son las que tienen voz y voto. Pero no estamos ignorando en ningún momento el pedido de usted, ni del resto de los pedidos. Eso que quede bien claro. Yo les quiero decir algo muy simpático que a mí me pasó a través de los años. Yo he sido presidente zonal, así comenzó mi estancia acá, así como ustedes. Luchando también, en ese tiempo no había el famoso presupuesto participativo, pero sí cada uno traía lo que mejor creía para su zona. No es fácil, pero ¿qué es lo que todos ustedes aquí presentes tienen? Ninguno de intereses políticos. Yo no vine por interés político. Yo era una vecina común y silvestre, que veía que la veredita estaba con hueco, que veía que había un enfermo al lado y no había ayuda. Entonces, se buscaba, porque eso es lo que uno hace. La municipalidad no puede adivinar dónde hay un enfermo. Para eso están las juntas vecinales. Para eso está la vocación de servicio que cada uno de ustedes tiene. Y eso es lo que ustedes tienen que traer aquí. ¿Qué necesitamos nosotros para hacer un excelente gobierno? Colaboración de ustedes. No piedritas en el zapato. Cada uno de ustedes puede desarrollar su tema y luchar porque salga. Eso se lo prometemos todos los regidores, el alcalde principalmente, los funcionarios y ustedes mismos. Lo que pasa ahora es conversen entre ustedes, vean la prioridad de cada zona y eso será con la votación lo que salga a flote. Existen 10 millones de soles para que se realicen todas estas propuestas. Y queda una intervención del señor Laos. Perdón. Ok, señor. Perdón, solamente hacer reflexionar. Porque empezamos las primeras reuniones priorizando al ser humano desde las primeras, digamos, conclusiones que hacíamos. Ahora, así hemos pensado, bueno, yo, pensando en la población vulnerable, porque yendo de casa en casa, hemos ido a más de 100 casas, se puede decir porque solamente querían a veces inscribirse uno de los habitantes. Entonces, contaban sus problemas. Y hemos visto en la zona 7B el problema de quintas grandes, quintas antiguas, y hay muchos adultos mayores que ni salen a veces. Necesitan, digamos, una atención personalizada. Ellos van a estar exentos de poder votar porque no dominan la computación, a pesar que se les ofrece gratuitamente inscripción, qué sé yo, facilidades. No hay forma ni incluso de explicarles. Van a estar fuera y son una población grande, según las estadísticas de la misma municipalidad, bueno, por el censo 2007, hay 41% de adultos y ancianos, le llaman así, son 23%, 64% de la población de Miraflores es mayor, es decir, adultos que van a pasar a ser ancianos. Niños y jóvenes son 10% niños, 7% adolescentes, y jóvenes 19. Entonces, yendo a los problemas que ocurren en la vida diaria, que es lo que vivimos también, ideamos en la 7A, la Casa de la Juventud, por los problemas que vemos y que ocurren a nivel nacional y también en Miraflores. Me simpatizan los proyectos para adultos mayores, la verdad, porque en mi zona hay bastantes adultos mayores y con problemas de vivienda que están ya colapsando las quintas. Hemos hecho un requerimiento a Defensa Civil sobre un estudio de estas quintas, ojalá que nos hagan llegar, ya va a ser un mes que enviamos el requerimiento, porque queremos apoyar, ofrecemos apoyo incluso a los delegados. Y, bueno, más que nada, por favor sigamos pensando en el ser humano y cómo que viva mejor en Miraflores, y cómo hacer para que participen en la votación estas personas que han forjado a Miraflores, que son los adultos mayores. Por ese lado sería. Gracias. Sí, mire, el tema del Internet, la computación, existen clases en las casas de adultos mayores, tanto en la de Armendariz, en la de La Aurora y en la Santa Cruz, en el centro comunal. Comprendemos que hay personas que, como usted ha dicho, tienen 80, 85, 90 años que no pueden acudir. Bueno, pero las que todavía se mantienen con sus buenas piernas y pueden caminar y hacer un ejercicio que es muy saludable, pueden ir a una de, a cualquiera de estas tres casas, donde van a recibir las clases. Completamente gratis. Otra cosa, existe un programa de jóvenes que tiene, su sede en la comunal en Santa Cruz. Que se quiera ampliar es bueno siempre, pero sí existe el programa de jóvenes. Bueno, cualquier consulta con los funcionarios, damos por concluida la reunión el día de hoy. Gracias. Nosotros estamos acá presentes gracias a la ley y esto es un pequeño atisbo de lo que sería la participación ciudadana. Estamos en los albores de la participación ciudadana. Qué bueno sería proyectándonos a un futuro decir que el presupuesto del municipio, el presupuesto macro presupuesto del municipio, también recibiera un trato similar, no para tomar las grandes decisiones, sino para conocer cómo los vecinos vemos el desarrollo de Miraflores. Porque acá se han planteado dos temas importantísimos. Uno es el macro desarrollo que es lo que nos ha incluido el municipio con mejoras tecnológicas, con mejoras en los accesos, con mejoras en las pistas. Pero ese es el gran presupuesto de la municipalidad que debe ser, los técnicos podrán confirmarlo, 10 veces o 100 veces mayor que los 10 millones que tenemos. Entonces, creo que se ha prestado una cierta confusión. Lo que entiendo y quiero entender es que el municipio lo que ha hecho ha mostrado parte de cuál va a ser el derrotero de su presupuesto general. Pero no necesariamente ese presupuesto general va a salir de los 10 millones porque los 10 millones no alcanzarían para las expectativas ciudadanas. Entonces, no nos confundamos. lo que está presentando el municipio lo entiendo y repito quiero entenderlo así es de qué forma lo que nosotros estamos planteando ya está en las grandes líneas del presupuesto general del municipio. Entonces, si ya está en las grandes líneas del presupuesto general del municipio, esos 10 millones nos van a rendir más para otros proyectos pequeños como decía la señora que son cotidianos y son de el vivir en el municipio. Entonces, no nos asustemos porque si nosotros tomamos tres proyectos de los que ha planteado la municipalidad no sé qué hacemos acá. Estaríamos perdiendo el tiempo y no creo que la municipalidad haya hecho todo esto para hacernos perder el tiempo sino para conocer nuestras opiniones y entiendo que de esos 10 millones van a tener que ser asignados a las necesidades pequeñas cotidianas que tenemos nosotros. Gracias por la interrupción. ¿Me permite un comentario?